Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una edición más de Noticiero LPG. A continuación, las noticias más importantes de este viernes. La abogada y defensora de derechos humanos, Zaira Navas, declaró durante una audiencia ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos que, según cifras oficiales de la Policía Nacional Civil, un total de 1,192 personas desaparecieron en El Salvador entre el 1 de enero y el 13 de octubre de este año. Esta cifra ya supera con creces al número de desaparecidos en 2020, cuando se registraron 680 víctimas. Según Navas, la mayoría de casos está ligado al crimen organizado, pandillas, narcotráfico y trata de personas, además de que han cambiado su forma de operar, enterrar los cuerpos en fosas comunes antes de dejarlos expuestos. Pero acceder a la información de quiénes son encontrados en estas circunstancias es difícil, debido a la poca transparencia del gobierno de Bukele en temas de seguridad, dijo, lo que hace del calvario de los familiares de los desaparecidos aún más tortuoso. En El Opango, un incendio consumió una bodega ubicada en la zona franca de San Bartolo, sobre el bulevar del ejército. En las bodegas se almacenaba material plástico, lo que hizo que la expansión de las llamas fuera aún más intensa, dificultando el trabajo del cuerpo de bomberos. Los trabajadores fueron evacuados por los cuerpos de socorro y no se reportaron fatalidades ni heridos. La doctora Isabel Rodríguez, una de las primeras mujeres en graduarse de la Facultad de Medicina de la Universidad de El Salvador en 1948 y exministra de Salud durante el periodo 2009 a 2014, celebra 99 años de vida este 5 de noviembre. Una incansable luchadora por el derecho a la salud, la equidad, los derechos de las mujeres y la justicia han dejado huella en su existir convirtiéndola en una heroína de la salud pública de las Américas. Fue la felicitación que le hizo la Organización Panamericana de la Salud en sus redes sociales a la cumpleañera. La casa y centenaria doctora Rodríguez, exrectora de la Universidad Nacional de 1999 a 2007, cuenta con una trayectoria histórica, con varios reconocimientos y estudios de posgrados que la han convertido en una eminencia en los temas de salud. Según declaraciones brindadas por Roy García, secretario del Partido de Formación País, durante una entrevista matutina, los dos diputados de Nuevas Ideas, Gerardo Balmore Aguilar, de San Vicente, y José García, de Cabañas, buscaban con su alianza tratar de ser excluidos de la lista de actores corruptos y antidemocráticos de Centroamérica, mejor conocida como Lista Angel. En caso de que hubiera persecuciones de parte de Nuevas Ideas, por su secesión y mayor inversión en sus municipios. Según García, hay al menos una veintena de diputados de la bancada oficialista que se encuentran descontentos con solo presionar el botón y aprobar las leyes de Capres. Gracias por informarse con nosotros, los esperamos la próxima semana con más información.